Y comenzamos con un gameplay más de Luigi's Mansion Justo donde nos quedamos después de matar a Boo Claro, obviamente tuve que caminar de nuevo hasta la sotea para tener todo Ahí wey, ahí wey, ahora sí Después de seguir, ahorita viene una de mis partes favoritas De esas fastidiosas que me encanta hacer Que es donde se va la luz Y tenemos que recuperarlo todo Y se pone bastante mamalón Porque se va a llenar todo de fantasmas nuevamente Es como si nunca hubiese limpiado los cuartos Así que vámonos ahí, aparece primero Vámonos en chinga Primero hay que entrar a estos cuartos ¿Dónde? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Es en este, ay wey Métete, métete, métete Luigi No mames, te estoy diciendo que te metas, coño Ok, hay que agarrar este Este primero que tenemos aquí Y vamos a decir que somos Luigi Ahorita lo que Chequen el fondo de la pantalla Ahí va a aparecer Luigi colgado A ver si aparece Lo he leído, pero nunca lo he visto en mi juego A ver si es verdad No le he prestado tanta atención A ver qué tal, ahí va, ahí va, ahí va No, no apareció nada Qué raro Bueno, a huevo Vámonos Ajá A ver, ay, Cassandra Pinche gata Se está fastidiando acá Bueno, hay que buscar a ese fantasma Y ese se encuentra En el área 1 Pero de aquí no vamos a poder salir Sin Acabar con todos los fantasmas Vente por acá, mire Vente tú también, mire Ahora se está limpio todo esto Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Vamos a llevarnos esto que está aquí una vez Y saben qué hemos olvidado Regar la pinche planta, güey Esa madre sí se me olvidó Todo está hasta el full de fantasma Necesitamos un cuarto que tenga un espejo Aquí viene este cabrón Aguas Acá afuera se va a poner feísimo, eh Si no mal recuerdo Se nos van a llenar de fantasma Ok Ok, váyanse ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? A ver si, vámonos ¿A dónde vas, guapo? ¡Ay, vámonos! Vete Ahorita no los necesito Creo que aquí hay un espejo, eh Así que hay que voltearlo a ver rapidísimo Esto de su puta madre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Ay, Dios! Ahora sí ¿Dónde están los pinches hongos? Ya se fueron los cabrones El tal güey debe de estar por este lado Si no mal recuerdo ¡Ay, güey, vámonos! ¡Ah, su madre! ¡Ah! La madre, se llena horrible esta cosa Vámonos, vámonos Esta es en caliente Aquí debe de estar este sujeto Ahí está ¡Ah, no aparezca después! Este nada más hay que esperar a que se apendeje Ahorita lo tiene que hacer Ahorita lo tiene que hacer ¿Dónde estás? Ahí te va, mi rey Ahí te va la luz Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi De golpe, de golpe, de golpe, de golpe ¡Dorada, papá! ¡Dorada! ¡Eso es todo! Nos lo chingamos bonito el cuate ¿Listó la llave? Y ahorita sí podemos ir al sótano ¡Vámonos al sótano de una vez! Regresamos por nuestro teletransportador No le encuentro una explicación lógica a eso Pero bueno, la vamos a utilizar Ahora sí, vamos por este lado A ver si la planta no está muerta, güey Que hasta ganas me dan de ir ahorita de paso Se acaba A ver, ¿dónde estamos? Es aquí Ahora sí abrimos El cabrón había cerrado Y... Encendemos el generador Y ¡Vualá! Ya hay luz, ahora sí Ah, puta madre Se me olvidaban los buques Estos cabrones A ver si no se nos escapa Hacia uno de los lados ¡Unta madre la pinche bolita! Aquí tiene que estar ¡Doscientos! ¡No mames! No, va a estar imposible eso ¡Aguas! Ya, si se puede, ni modo ¿Dónde toca? Ah, bueno, toca hacia abajo No, pero espérenme Vamos por la planta Igual y todavía la podemos rescatar De pura mamada Que lo dudo mucho Lo dudo bastante Bueno, vamos a ver ¿Dónde la giramos? ¿Dónde la giramos? ¿Dónde la giramos? Aquí necesitamos el aguasal Vertebre, ya debe estar muerta Ya debe estar muerta, cara Puta madre No, ¿por qué? Ay, para la próxima vez Sí lo hago bien Sí lo hago bien Vertebre Esa era una buena lana La cagué Qué forma de regarla Bueno, vámonos Ni modo Qué lástima Qué lástima Últimamente Nada más quería repasar Este juego Para recordar Viejos tiempos Me da un puto coraje Vámonos ya Ok Aquí hay que limpiar El suelo Aquí Oye, no recordaba Este güey Qué buen palo Bueno, eso compensa Un poco lo que perdí allá Vente para acá Mi reina ¿Dónde vas? Digamos que es Hembra El fantasma Vamos a limpiar todo A la madre Vente para acá, mi reina A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Listo su cuadro Tenemos otro buff Así hay nada más ¿Dónde vas, mi reina? ¿Dónde vas? Mértebra, güey Puta madre Sabemos que los dos cabrones De aquí abajo Están pendientes Ahí va, ahí va, ahí va Ya, 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 ya Eso es todo Ahí quedó, señores Nada más queda el del corto De allá arriba, ¿no? Ok Ya tenía rato Que nos salvábamos Espérate ¿Del otro pote? ¿Cruzó a Allá? No ¿A dónde voy? Para empezar Hacia acá Aguas, aguas Ok Ok, no puedo entrar aquí, ¿verdad? No Vamos a regresar un poco Ah, ¿ahora de dónde carajos Hay que ir? Creo que nos ha de haber Quedado pendiente algo aquí Una llave así Ah Y eso ¿Qué hora apareció? ¿En qué momento apareció ese cofre? Ok Ábrete Ah, carajo Ahora sí Ah, hasta arriba otra vez Sí era arriba, ¿verdad? Puta Hay que regresar todo Y aquí no vamos a regresar Sino hasta que Hayamos limpiado Hay que acordarnos Que tenemos un buey pendiente Así que va a ser hasta el final Hay que resubir todo Lámonos en chinga Vamos a tardar mucho Acortemos de no tardar tanto No hay atajos Me acuerdo que llegábamos al techo ¿Cómo reales llegábamos al techo? Ahorita voy a averiguar Porque Porque eso sí no me acuerdo La neta Y ya está Por aquí A ver, a ver, a ver No, en cuál es Puta Por poca Y caigo en la trampa Hay que ser de este lado Aquí hay que limpiar Otra vez De al ver Un fantasma atrapado Ah, huevo Ya decía yo ¿Dónde estaban esos cabrones? Posiblemente sea el último No Tiene que haber otro acá Aquí debe estar el último Ahora sí, Rey Vente por acá Que necesito esas luces encendidas Listo su cuadro Y tenemos un buey Pero espérame, buey Ah, fuck Pinche pelota Ahí viene, 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 viene Trescientos No mames No la tira esto Ah, coño Ok, vamos para acá Tenemos a luz Bueno, hay que encender esa madre ¿Qué es lo que hay que tocar aquí? ¿Acá? No Deja de mirarme Dice este cuate Tengo con este Ok Un poco raro Ok ¿Qué más hay que tocar? Ah, mira Un corazón ¿Qué más hay que tocar? ¿Qué más hay que tocar acá? Ah, miren Ahí se van a levantar ¿Qué falta? No da yo el chiste Qué madre que hacer Nunca Ahí están Ah, la madre Qué madrazo me metió, eh Ok Hay que jalarlos Antes de que los demás Me peguen una madriza Uy, uy, uy Espera, espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puta madre Mi pedra No me golpearon No me golpearon Ah, su madre No manches No recuerdo que sean tan difíciles Ya casi Por lo menos Le vamos avanzando Poquito a poquito El chiste es que no nos maten A la madre Ya casi se acaba este cuate Ya casi Uno menos Uno de los hermanitos Se acabó Vámonos mi rey Tú vienes por acá Ah, su madre Se me escapó Bueno, nada Es que creo que así Ya le hemos bajado algo A la madre Qué cachetada Vente por acá Mire, ya casi Menos de la mitad Se mueven bien cabrones Estos, eh Vente para acá También tú, guapo Casi Ahí está Listo Cuarto limpio Ahí está Puta madre Y tengo dos bug aquí, ¿no? Ah, no El otro se fue Puta, hay demasiadas cosas En este cuarto ¿Dónde? Puta, ¿por qué no lo marcabas? A la madre Con esos cabrones Vamos a tardar un chingo Y al fin y al cabo ¿Qué me dieron ahí? Me dieron una Espera, ¿te me dieron una llave? ¿Sí? ¿Qué pedo? Estoy pero perdidísimo, eh Mario Oh, ya recordé Ya recordé Quedan aquí pendientes Estos dos pinches Bu Y yo creo que vamos a agarrarlos Hasta que limpiemos Los dos cuartos De la izquierda Con su defecto Ya hemos terminado El... ¿Cómo se llama? Espérenme Primero aquí De este lado Porque de este lado Creo que no hay nada Aquí no hay ningún hueco, ¿verdad? Casi terminamos aquí Casi terminamos aquí Espérenme Y aquí viene ya Uh, cuando todos Ya eran de 20 Vente para acá Chicos tímidos Vente No me dan nada Por comérmela Por comérmela A todos aquí Entonces quedan dos bailando acá Venganse de dos Papá De una vez No nos regalaron Absolutamente nada ¿A dónde vas, guapo? Uy Uy De una vez así ¡Quémense! Y ahí se acabaron ¡Ah, la madre! ¡Oh, excelente! Y aquí no hay bu Quedamos rapidísimo Lo que viene siendo Agarrar esto Y bueno, gente Yo creo que ya es Bastante largo Este gameplay Así que vamos a tener Que dejarlo hasta aquí Y nos vamos a tener Que ver hasta la próxima ¡Sale! A ver a dónde nos lleva ¡Sap! ¡Sap!